... Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Una vez más nos aprestamos a vivir una velada muy particular donde el esfuerzo, la creatividad y la innovación se unen al reconocimiento y la gratificación. Una velada que ya es tradicional en el marco de la emblemática Exposición Anual de Palermo, en esta oportunidad en la centésimo, vigésima, octava exposición. Y una vez más será un verdadero placer para mí compartir este encuentro y guiarlos en su desarrollo junto a mi colega y amiga la señora Karina Rodríguez. Buenas noches, Karina. Muy buenas noches, Roberto. Un gusto, como siempre, compartir este momento con usted. Buenas noches para todos. En nombre de la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, la Rural Predio Ferial de Buenos Aires y Revista Chacra. Les agradecemos la presencia a todos y cada uno de ustedes. Y vamos invitando a subir al escenario para darle inicio formal a este encuentro a las autoridades. Comenzamos con quien es el anfitrión por la Sociedad Rural Argentina, el doctor Luis Miguel Echeverri. Por favor, muchas gracias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En representación de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CAFMA, su presidente, el señor Carlos Castellani. También lo invitamos a subir. El señor director general de la Rural Sociedad Anónima, licenciado Claudio Daudal, si es tan amable. El señor presidente de CITAS, Sociedad Anónima y director general de The New Farm Company, Revista Chacra, doctor Rubén Bartolomé. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, de los empresarios productores de la provincia de Buenos Aires a través de sus representantes, de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Banco de Galicia, del Banco de la provincia de Buenos Aires y representantes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos a esta ceremonia de entrega del premio CITA a la Innovación Tecnológica 2014. Una distinción a los empresarios y los técnicos que ponen su esfuerzo y toman riesgos con el fin de correr la frontera del conocimiento y agregar valor al productor agropecuario. Beneficios a toda la cadena productiva y, por supuesto, bienestar a la comunidad. CITA es el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria, el programa de actividades de promoción y difusión de la innovación que desde el año 2003 en forma bienal y desde el año 2011 en forma anual distingue y destaca los desarrollos que más contribuyen a lograr eficiencia productiva y sustentable en el agro en las disciplinas de siembra, cosecha, protección, mantenimiento, fertilidad, post cosecha y manejo, agricultura de precisión, forrajes, implementos intensivos, agricultura familiar, sistemas y normas de seguridad, software e investigación. El premio recae en la valoración de la innovación, pero lleva implícito el reconocimiento al empresario y o los funcionarios de la institución que lidera esa tarea y hace la inversión económica para sostener el proceso de investigación previo al hallazgo. Y también a los equipos de trabajo que ponen a disposición su inteligencia y su tiempo más allá de los horarios formales. La innovación tecnológica es fuente de valor agregado y empleo, es palanca de desarrollo local, de la integración de cadenas de valor y de la exportación de tecnología en condiciones altamente competitivas. Es esta la octava edición de cita que tiene lugar, como decíamos hoy, en un espacio emblemático del sector. Es entonces que con el aplauso de todos ustedes damos lugar a esta octava edición, 11 años impulsando la innovación en los sistemas agroproductivos. El aplauso es para todos ustedes y para cita.